La ministra de la mujer, Carmen Omonte, invocó al Parlamento Nacional a que debata la aprobación del nuevo Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Omonte participó en la ceremonia de condecoración de UNICEF a 13 personalidades por contribuir en la defensa de los derechos de las niñas. Al conmemorarse los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ministra de la mujer, Carmen Omonte, recordó que el Perú necesita actualizar el nuevo Código del Niño, la Niña y el Adolescente para responder a los nuevos retos de la sociedad moderna, tarea que se encuentra pendiente en el Parlamento Nacional. Invocar a que se apruebe la prohibición expresa del castigo físico a niños, niñas y adolescentes, el acceso a la información en cuanto a sus derechos a salud sexual y reproductiva, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, pero esa es la gran responsabilidad que en este momento tiene el Congreso de la República. Según Paul Martín, representante de UNICEF en Perú, el desafío para tener leyes de protección acordes a las necesidades de los niños y adolescentes es que las autoridades y la sociedad civil se unan. Hay que continuar acá, es un buen debate con el Congreso, pero entre el Congreso y todos los representantes de la sociedad para tener un buen código. Perú debería tener el mejor código de la región. El representante de UNICEF resaltó que Perú logró reducir la mortalidad infantil, la desnutrición y la mortalidad materna, entre otros retos, y agregó que estos logros se impulsaron por las políticas sociales implementadas en el gobierno del presidente Ollanta Humala. En la ceremonia, UNICEF condecoró a 13 ciudadanos por su contribución a los derechos de la niñez y adolescencia peruana, entre ellos el padre Gastón Garatea y el congresista Jaime Delgado. En el evento participaron también la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y Pilar Nores, como exmiembros del Comité por los Derechos del Niño.